buenos días buenas tardes y buenas noches yo soy santi freestyle bueno hoy como el señor youtube se puso bravo porque yo no aparecía los vídeos porque los tenía que ser pues más originales pues vamos a iniciar con vídeo reacciones a vídeos no es que me guste mucho vídeo reaccionar a la parte de lo que me mandan ustedes para ver pero igual vamos a tener en cuenta estas batallas que por cierto van a ser batallas con las que yo crecí viendo freestyle principalmente vamos a ver batallas de cali bogotá medellín que fue lo principalmente que vi y tener en cuenta que no le vamos a dar el gusto al youtube de ver todo lo viral vamos a ver batallas de la vieja escuela y quizás una que otra actual pero hasta el momento no así que pues ya saben el título de abajo reaccionando a la batalla de belcevit con ta saco socra una buena batalla y pues vamos a verla perrito como que no la grabaron desde el principio entonces ahí está ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven, Sevilla y J! ¡Mira cómo te lo pasó rápidamente! ¡Este es el drama de mi mente! ¡Sabes que yo tengo lo que derrama consciente! ¡En mi pentagrama te mueres rápidamente! ¡Oh! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Porque tú sabes que te pongo a dar la cuerda! Recuerda, recuerda, que yo fui el que te enseñó y veo que hasta ahora nada aprendas! ¡Oh! ¡Saben en el emprendimiento lentamente lo consiento! ¡Sabes que me muevo con el viento! ¡Tú sabes que es lo que utiliza! ¡No compares un puto torbellino con la pobre brisa! ¡Oh! ¡Se utiliza sigue el minuto! ¡Para que sea la mitad rápidamente mata el puto! ¡Porque yo lo disfruto! ¡Si lo hago siempre nota! ¡Mira tu moral también está bajo mi gota! ¡Ven ahí, ven ahí, ven ahí! ¡Ven ahí, mire toda esa llena de gente! Empiezan que Colombia no tiene una rima, mire! ¡Ve los eventos que se hacían en ese tiempo! ¡Y que se hacen ahora también! Vamos a ver... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Wow! ¡Vamos, vamos! ¡Shh! ¡Ven a ver, ven a ver eso, mi rojo! ¡Sí! ¡Ven a ver, ven a ver! ¡Ven a ver, sí! ¡Ven a ver! ¡Aquí siempre se daña, mami! ¡No! Sí, 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 sí... ¡Bien! Ya canalla mi hermano, tu sabes que tengo en la pierna Te mato porque ahorita tu te encierras Bueno, bueno, una de esas, una de esas Sí, 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 sí Pero ahorita tu eres un sarcopago Desmembraré toda tu maldita mente Porque aquí me convierto en un chivigami En un chivigami pero ando activo Sabes que rapeando en origami me motivo Tu hablas de moto, cierras como Uribe vivo Pues porque tus skills son unos falsos Positivos Oh Este es para nada tengo el nido Tengo los versos de ultrasonido Estás dolido Aquí es donde yo el podio lo he cogido Y tú te tienes odio Pobre tonto ha corregido Ha corregido Pero mi hijo de vida es racional Eso dice el maldito guerrillero Que lo cogió una mina antipersona Oh Estro No puedes contarme Estás rapeando mi hermano Que yo te lo digo Yo ya te maté Yo te rapiendo mi hermanito Ya maté y alicé Todo lo que yo hice Rapiendo tu rima Raspiendo fue yo la pisé ¡Mira mi controlice! ¡Por eso te mando la cabeza! ¡Mira! 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 Consulencia hoy un poquito por lo del copyright Utilizaron esa canción Cero baile de esa canción Bueno, hay réplica ahí Réplica, réplica Vamos, vamos forma ¡Ahhh, relajate! La persona está... 5 5 6 1 Tiempo Guau sche ¿Qué? ¡Oh! 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 ¡Buena, buena! ¡Oh! Yo estoy esperando que la vida progrese y que no vendas Monais Que no vendas Monais pero yo quiero verte Es mas a ti el rapeo te deseo suerte Es mas yo voy a tenerte Esperé tanto tiempo, llego la hora de tu muerte Te entiendo el porqué Porque la pista rapeando yo soy un torque Te miraré el torque, recuerda que la siembre Siempre va implantada en lo mediocre Lo mediocre es que pillas Tu rimas con rey no lo pillas Solo usas muletillas Yo no vine a batallar, vine a dejar en cabeza semillas Estas en la orilla Te mato mi hermano soy tu pesadilla Tu quieres ser de la guerrilla Pero te ahogaste mi hermanito nada en la orilla Nada en la orilla te consola Soy el femen en la orilla pero esta presa me llego sola No ves que si yo cierro la boca Cierro la tuya pa que tu construyas porque siempre la dislocas Siempre la disloca, loca, loca El chino loca, localidad de verso Yo recito maldito, maldito Ni tontería matar a comerzo Que hay yeludindo Loca, 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 yo tengo la lata en el litro Siempre te demagran con el litro de bloques de salta Si uno ves que ese bloo siempre me resalta Tu no tienes la misma, la verdad nunca me balan Nunca me balan, soy exorcista La cala, la cala, la cagase rapeando en esta prisa Oh! Buena, buena Ya no La cala La cala La cala No Ya no Bueno, vengo con la otra, parece el quinto escalón con toda esa gente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Se combinan, pero seguro que mi rima es loca, loca, loca al Sina. Loca al Sina, mi hermanito, y eso me parece trágico. Loca, loca, lo catalogo como el rapero más básico. Si te vas a la pista rapeándome, hermano, yo también puedo hacer calambures. Si quieres de rima rapeándome, hermano, capita, que en rima te hago los Tures. ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo! Yo no me acuerdo quién ganó. Y no dicen, entonces. Bueno, vimos severa batalla. Recordar que no es una batalla recientemente, sino que es una batalla de hace tiempo, ¿no? De hecho, hay batallas viejas de Maritea, que probablemente no mucha gente ha habido. ¡Ay, espéreme! ¡Ay, ya! Ya le puse pa' f... Bueno, entonces, pues, vimos de ahí un batallón que fue en el 2017. Así, cuando comencé a ver batallas así, de una, ver, ver, y me comencé a interesar por el mundo del freestyle. Y, pues, eso es una de ellas, una video reacción, estuvo chimbas a batalla para que vean más todo el pasado del freestyle colombiano, que vayan más para allá, a batallas chimbas que hay. Hay batallas más chimbas que esta, pero esto es una de las que, pues, ahí uno lleva en el corazón porque fue una de las que empecé a ver. Por lo tanto, pues, hasta ahí está la video reacción que quería hacer, pues, ya saben, por el papá YouTube. Y, bueno, pues, últimamente van a ver más mi cara. Entonces, espero ahí el apoyo y estas video reacciones, a ver cómo nos va. Los otros videos también van a estar ahí, ya tengo unos preparados que van a salir saliendo. Y, pues, esperar que aprenda a manejar bien Da Vinci y ya, todo se relaja. Así que, bueno, sin nada más que decir, ¡nos vemos! ¡Gracias!